Bond, James Bond, Agente 007, espía al servicio secreto de su majestad y con licencia para matar. El hombre que todos quisieran ser y con el que toda mujer quisiera estar. Personaje creado por el autor Ian Fleming en 1953, con su primera novela, Casino Royale. Desde ese entonces, el personaje ha sido protagonista de 14 novelas y cuentos cortos, numerables entregas de videojuegos, cómics y hasta la fecha, un total de 25 películas en el cine, encarnado por 6 actores diferentes. El año pasado tuvimos a No Time To Die, la última película de 007 protagonizada por Daniel Craig. Con su ciclo terminado, ahora tenemos una galería más completa y un panorama más amplio sobre las diferentes interpretaciones que hemos tenido en el cine. Es por eso que ahora es el momento perfecto para hacernos la gran pregunta. La duda que más discusiones ha desatado en el mundo desde el correr del tiempo. ¿Quién ha sido el mejor actor que ha interpretado al mítico espía británico? ¿Quién ha sido el mejor James Bond? El propósito de este video es explorar a cada uno de los actores que ha encarnado a este personaje en el cine. ¿Cuáles fueron sus aportes al personaje y su trascendencia para la cultura pop? Pero a diferencia del video publicado en el 2015, donde básicamente se dejó la pregunta abierta para que ustedes opinaran libremente en los comentarios, en este video seremos un poco más atrevidos y trataremos de llegar a una respuesta definitiva sobre quién es el mejor. Pero antes de, es bueno puntualizar ciertos parámetros. Lo primero es que para este video solamente estaremos tomando en cuenta las películas oficiales producidas por Eon Productions y la NGM, por lo que no estaremos contando las adaptaciones como las de Barry Nelson ni David Neven. Lo segundo es que el propósito de este video no es restarle mérito a ninguna interpretación sobre la otra, pues en diferentes medidas todos los actores han sido importantes. Este video solo busca ser una divertida expedición que nos ayudará a apreciar mejor la impronta de cada interpretación y que ustedes como espectadores puedan disfrutar y debatir en los comentarios. Habiendo aclarado esto, Houston enciende la mecha. Ah, lo siento, saga equivocada. Moneypenny, prepara los martinis. Esto se pondrá bueno. Ninguna comparación se puede considerar justa si no contamos con una base que nos sirva de referencia. Y esa base, por supuesto, está en el mismo personaje creado por Ian Fleming en las novelas. En una de las cartas escrita por Ian Fleming, el autor describía al personaje como un hombre frío, inteligente, eficaz, extremadamente observador, audaz, implacable, decente, reservado y elegante. En cuanto a sus habilidades y conocimientos, James Bond es comandante de la marina real. Tiene dominio en artes marciales. Es un excelente tirador de armas. Le encantan los autos. Disfruta de la buena comida, las exquisitas bebidas, los juegos de azar en casinos, trajes hechos a la medida y seductor de las mujeres más bellas. Cabe recordar que James Bond es un agente con el grado 00, lo que significa que es un espía que tiene licencia para matar. Es por eso que técnicamente James Bond es, en esencia, un asesino profesional. Aunque claro, al servicio del gobierno británico. Teniendo presente este arquetipo y estos parámetros, ahora toca ver cómo cada uno de los actores que lo ha encarnado con los años, ha ido tomando la esencia del personaje y lo ha ido evolucionando con cada nueva película. Empezando por la gran leyenda, Sir Sean Connery. El actor escocés Sean Connery fue el primer actor oficial en interpretar al mítico espía en la pantalla grande, haciendo su debut en 1962 con la película Doctor No, dirigida por Terence Young y producida por Harry Saltzman y Albert Broccoli. Connery terminó protagonizando un total de seis películas de manera oficial. Y digo de manera oficial porque técnicamente hizo una séptima película en 1983, titulada Never Say Never Again. Pero esta no es una entrega oficial que pertenezca al canon de la saga. El caso de Sean Connery es interesante, porque a pesar de que fue el primer actor en encarnar oficialmente a Bond en el cine, técnicamente no es una representación exacta del personaje que Ian Fleming creó en sus novelas. Sin embargo, los cambios que le hizo el director Terence Young al personaje fue lo que terminó creando al mítico espía que cautivó al mundo con esa primera película. Si quieren saber más sobre esto, les invito a que vean mi video sobre las 007 diferencias entre el Bond de las novelas y el Bond de las películas. Arriba les comparto el enlace. El James Bond de Sean Connery es lo que podemos catalogar como el macho alfa definitivo. Desde su primera escena tenemos a un hombre con clase, elegante, un despliegue tremendo de masculinidad, un seductor nato y con un carisma que resulta ser irresistible para las damas. Es un hombre extremadamente culto, con el cual se puede entablar una conversación sobre cualquier tema y este demostrará tener un dominio profundo sobre el mismo. Con tan solo oler una botella destapada, ya sabe de cual bebida se trata, el tipo de cosecha y el año. También era un hombre con una actitud comandante e imponente, como esta escena de Dr. No, en la que Bond se encuentra en la guarida de los villanos esposado y aún así se muestra como un hombre que tiene dominio de la situación y que comanda respeto. Físicamente el sujeto era un estándar de lo que se consideraba un hombre sexy en los años 60 y su estilo de vestimenta corría a cargo del gran Anthony Sinclair, llegando incluso a popularizar estilos peculiares como sus famosas camisas con puño de mosquetero o los Cocktail Cuffs. Como agente secreto era un hombre increíblemente astuto y calculador. En las primeras películas era un agente que dependía más de su inteligencia que de artefactos lujosos para engañar a su enemigo o para salir de situaciones peligrosas. No fue sino hasta su tercera película, Goldfinger, que sus aventuras dieron un salto evolutivo con los gadgets de la más alta tecnología y autos mejor equipados que un tanque. Connery también supo encarnar a un verdadero agente 00 con licencia para matar. Un hombre que no lo pensará dos veces para quitarte la vida si tiene que hacerlo. Como la grandiosa escena en Dr. No, en la que Bond muestra una frialdad absoluta y una calma más propia de un villano o de un antihéroe que de un héroe tradicional. Connery no solamente lleva ventaja por haber sido el primero, es que su interpretación fue tan buena, natural y convincente que prácticamente se convirtió en la estampa de lo que James Bond debería hacer en el cine, creando la vara en base a la cual todos los actores que vendrían después serían comparados. Sin embargo, humildemente, entiendo que no debemos saltar a conclusiones para inmediatamente coronarlo como el mejor de todos. Pues la saga ha pasado por muchos cambios con los años y cada uno de los actores que han pasado por el rol le han hecho importantes aportes a la grandeza de este personaje. Pero eso no cambiará el hecho de que para muchos, Sean Connery es, ha sido y será siempre el único James Bond. Si quieres descubrir más sobre las películas de Connery y sus aportes al personaje, te invito a ver mi video donde analizo toda la era que engloba sus aventuras, titulado James Bond, el espía inmortal. La era de Sean Connery. Aquí arriba te comparto el enlace. En 1969 tuvimos al segundo actor en interpretar al agente 007, George Lazenby, con su primera y última película como James Bond, On Her Majesty's Secret Service. El caso de Lazenby es increíble, increíblemente peculiar. Fue el primer actor que se atrevió a ponerse en los zapatos de James Bond después de Sean Connery, en un momento en que al mundo se le hacía imposible visualizar a este personaje si no era interpretado por otro que no fuera Connery. Es como tratar de acostumbrarte a ver a otro Wolverine que no sea Hugh Jackman, o a otro Iron Man que no sea Robert Downey Jr., o a un Han Solo que no sea Harrison Ford. ¿De verdad hicieron eso? Oh, sí. Pero más impresionante todavía es el hecho de que George Lazenby ni siquiera era actor. Era un modelo australiano sin ninguna experiencia en Hollywood. Al margen de esto, hay que darle crédito a Lazenby. Para tratarse de un hombre sin experiencia como actor y con la difícil tarea de sucederle a Connery, hay que admitir que hizo un muy buen trabajo como James Bond. Lo primero que debemos apreciar es que en ningún momento Lazenby trata de imitar a Connery. Muy por el contrario, toma al personaje y lo hace suyo, ofreciendo una interpretación de un hombre que conserva sus rasgos en cuanto a masculinidad, elegancia e inteligencia. Físicamente tenía excelente porte y estatura. Claro, siendo un modelo australiano era de esperarse. También fue el primer Bond en explotar las capacidades físicas del personaje a nivel de combate cuerpo a cuerpo. Mientras que el Bond de Connery luchaba de manera brusca y pesada como un luchador de ring, el Bond de Lazenby lucha con mayor agilidad, destreza y ferocidad. Una auténtica fiera en combate. Su estilo de vestimenta era mucho más variado, colorido y acorde a la época. Esto porque los trajes de Lazenby corrían a cargo del Demi Major, de la casa Major Taylors. Logrando con esto que el personaje destacara visualmente y que se diferenciara de Connery. Pero lo más interesante de esta versión del personaje es que precisamente le tocó protagonizar una película que trascendió como un antes y un después en la saga. Condirtiéndose en un clásico con el paso de los años y en una de las películas de James Bond mejor valoradas de la historia. On Her Majesty's Secret Service es una película preciosa, en la que tuvimos una historia más íntima e introspectiva del personaje. Una fiel adaptación a una de las mejores novelas de Ian Fleming. Aquí Bond tiene un enfrentamiento directo con su archienemigo, Ernst Stavro Blofeld. Es también la historia donde Bond conoce a Tracy Di Vicenzo. La primera y única mujer hasta ese punto que de verdad se había robado el corazón del agente 007. Con la interpretación de Lazenby tenemos a un Bond mucho más vulnerable. Un hombre frío que baja sus defensas y sucumbe ante los encantos de Tracy. Enamorándose al punto que decide contraer matrimonio con ella. Una historia de amor que finaliza con una nota trágica en la que su mujer es inmediatamente asesinada por sus enemigos. Dejando en Bond una marca que se ha mantenido presente y a la cual casi todas las futuras encarnaciones del personaje han homenajeado y rendido tributo de alguna forma u otra. Puede que George Lesenby no haya sido el mejor James Bond, pero su aporte a la realización de esta gran película fue más que suficiente para casarse con la historia y dejar su huella para la posteridad. Si quieren saber más sobre esta extraordinaria cinta y la fascinante historia del actor que la protagoniza, les invito a que vean mi video James Bond el Espía Inmortal Parte 2 La Era de George Lesenby Arriba les dejo el enlace. En 1973 tuvimos al tercer actor en interpretar al mítico agente secreto, nuestro caballero inglés, Sir Roger Moore, haciendo su debut con la película Live and Let Die. Moore fue otro caso bastante interesante, pues a diferencia de Connery y Lesenby, que antes de ser James Bond eran nombres relativamente desconocidos, Roger Moore ya era increíblemente famoso por su papel como Simon Templar en la serie de televisión El Santo. Más adelante su notoriedad siguió creciendo con series como The Persuaders. Sin embargo, la huella que dejó como el agente 007 fue tan grande que hoy día es imposible verlo de otra manera que no sea como James Bond. Hasta la fecha, Moore conserva el récord de la mayor cantidad de películas encarnando a James Bond, habiendo protagonizado un total de 7 películas oficiales, desde 1973 hasta 1985 con A Due to a Kill. Literalmente fue un James Bond que abarcó dos de las décadas más importantes de la cultura pop, entre la generación de los 70 y los 80, por lo que su gran influencia en la saga no es para menos. Moore quiso hacer algo diferente con el personaje, no quería retratar lo que ya habían hecho Connery y Lesenby. En cambio, Moore optó por dotar al personaje con una dosis de su propio carisma personal, interpretando a un James Bond más relajado, menos gruñón y más sofisticado, un arquetipo más refinado de un clásico caballero inglés, y por supuesto, con un sentido del humor mucho más presente. Esta mutación del personaje también se vio reflejado sobre las mismas películas que protagonizó. Los 70 fueron años de muchos cambios a nivel cultural, y la misma audiencia buscaba un entretenimiento más escapista. Como consecuencia, las películas de Bond con Roger Moore se fueron tornando cada vez más grandilocuentes, absurdas, más explosivas y extravagantes, y por supuesto, mucho más cómicas. A la era de Roger Moore es que se le atribuye el concepto del superespía que otras tantas películas han parodiado, como Austin Powers y Kingsman. La idea de un villano super extravagante con un plan para dominar o destruir el mundo, un secuaz invencible con una dentadura de acero, un auto que se transforma en un submarino, y toda clase de locuras. El Bond de Roger Moore era un personaje dispuesto a todo, desde el acto más oscuro y vengativo, hasta la hazaña más ridícula y vergonzosa, lo cual hacía que en más de una ocasión, el Bond de Moore caminara en una delgada línea entre una interpretación más divertida y una auténtica parodia. Puede que hoy día esto no sea bien visto, pero también hay que verlo con los ojos de aquella época. Al mismo tiempo, Roger Moore implementó cambios importantes en el estilo de la vestimenta del personaje. Trajes y estilos que el personaje nunca usaría en otras películas, Roger Moore lo usa sin ninguna vergüenza, pues básicamente vistió al personaje con su propio estilo. En gran medida, tanto a nivel de personalidad como a nivel visual, lo que Roger Moore hizo fue básicamente interpretar una versión más caricaturesca de sí mismo. Para bien o para mal, Roger Moore fue un James Bond que marcó a más de una generación durante muchos años. Supo ganarse el corazón de la audiencia y de los fans. Todas sus películas fueron éxitos rotundos en taquilla. El mismo Roger Moore era un ser humano encantador, y sus películas cargan con una nostalgia de una época en la que las aventuras del Agente 007 podían darse el lujo de ser grandiosos espectáculos palomiteros para escapar de la realidad un buen rato. Es por esto que independientemente de los gustos, Roger Moore sentó un precedente importantísimo para esta saga, y para siempre será recordado como James Bond. Si quieren saber más sobre lo fascinante y lo influyente que fue su era, les invito a ver mi video James Bond, el espía inmortal parte 3 La era de Roger Moore Agente D reportándose señor ¿Está esta línea asegurada? Confirmo señor, está asegurada. ¿Detalles sobre mi próxima misión? En efecto Agente B, será una misión clase A. Deberá dirigirse a Transilvania para supervisar el rescate liderado por la CIA. Tenemos sospechas de actividades que atañen a los intereses de nuestra agencia, pero ellos no lo saben y así deben mantenerse. ¿Hay alguna confirmación de una amenaza de alto nivel? Potencialmente, por eso lo enviaremos a usted. Enterado señor, solicito licencia para utilizar fuerza letal en caso de que la misión escale de categoría. Si mis sospechas son correctas, esto se saldrá de las manos del mismo gobierno. Concedido, puedo proceder, pero con extrema sutileza. Sí señor, iré preparado. ¡Gracias! 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 En 1987, tuvimos al cuarto actor en interpretar al espía con Lizzie. ¡Gracias! 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 De hecho, muchos padres se quejaron de que ya no podían ir al cine a llevar a sus hijos a ver una película de James Bond, cuando irónicamente estas películas ni siquiera estaban supuestas a ser películas para niños en primer lugar. Después de License to Kill, tuvimos un lapso tremendo de 6 años sin una nueva película de James Bond. Esto debido a una disputa legal entre el estudio y la casa productora sobre los derechos de distribución de las películas de MGM. Esto hizo que el actor solo terminara haciendo 2 películas, pues para cuando le pidieron que volviera para hacer una tercera, Dalton entendió que ya estaba demasiado viejo para el papel y que no tendría nada más que aportarle al personaje. Es una verdadera lástima, Timothy Dalton tenía demasiado potencial y si hubiese tenido la oportunidad de interpretar al Agente 007 en más películas, seguramente sería mucho mejor valorado por los fans. Aun así, a pesar de su corto periodo, ha sido un Bond que con el paso de los años se ha ganado el respeto de su fanaticada, al ser uno de los primeros actores que mejor pudo capturar la esencia de las novelas de Ian Fleming sobre el agente secreto. Para conocer más sobre este fascinante actor y sus películas, les recomiendo mi video James Bond El Espía Inmortal Parte 4 La Era de Timothy Dalton En 1995 llega nada más y nada menos que el gran Pierce Brosnan Haciendo su debut con la película GoldenEye El caso de Brosnan es increíble, pues su James Bond llegó justo en el momento en que se creía que la saga estaba muerta. Aquí entramos a la década de los 90, una edad moderna más fresca en nuestra memoria. La Guerra Fría había terminado y con ella termina también la edad de oro de las historias de espionaje. Esto sumado al hecho de que habían pasado años desde la última vez que tuvimos una cinta de 007. Tomando en cuenta este contexto, había muchas dudas de si un personaje como James Bond tendría alguna relevancia en esta nueva era moderna, O si la saga ya había llegado a su fin. Pero por fortuna, las aventuras de Pierce Brosnan demostraron que a James Bond le queda muchísima vida por delante. Considerado por muchos como el hombre que resucitó a la saga. La interpretación de Pierce Brosnan es una de las más completas, pues en cierta forma este James Bond es una mezcla de varias de las interpretaciones que habíamos tenido antes. La actitud de macho alfa de Sean Connery, el porte relajado y el carisma divertido de Roger Moore, el cinismo y la frialdad de Timothy Dalton. Encarna al personaje con una naturalidad sorprendente, y su elegancia es tan creíble que es difícil discutir que este sujeto nació para ser James Bond. Un balance perfecto entre el antihéroe elegante y el asesino letal. Un elemento de suma importancia que Pierce Brosnan supo traer de vuelta es el lado sofisticado del personaje. Una grandiosa mezcla de modernismo con un aire retro. Las tramas de las películas que le tocó protagonizar supieron adaptar las aventuras del personaje a una era más contemporánea. Enemigos con satélites que disparan pulsos electromagnéticos. Organizaciones que manipulan los medios de comunicación para crear su propia realidad. Amenazas nucleares y... ¡Un rayo láser! Si, hay que admitir que llegó un punto en que estas películas también tuvieron sus excesos. Como es el caso de Die Another Day. Probablemente una de las películas de James Bond más absurdas que hayamos tenido desde Moonraker. Se pudiera decir que en ese sentido tuvimos de todo un poco con Pierce Brosnan. Las historias más oscuras y realistas como también las más divertidas y exageradas. Además de eso, la llegada de este actor coincidió con la era en que la industria de los videojuegos estaba en constante evolución. Por lo que la imagen de Pierce Brosnan como James Bond no solo se había inmortalizado en la pantalla grande. Sino también en nuestras consolas. Clásicos como GoldenEye para Nintendo 64. Joyas infravaloradas como Night Fire. Y títulos espectaculares como Everything or Nothing. Fue grandioso. Pues esto ayudó a crear toda una nueva generación de fans. Que tal vez eran muy jóvenes como para poder ir al cine a ver estas películas. Pero que conocieron al personaje gracias a estos videojuegos. Entre los cuales me incluyo. Tal vez esté parcializado en este caso. Porque Pierce Brosnan fue el James Bond de mi infancia. Así que personalmente lo tengo allá arriba. Como uno de los actores más versátiles y fenomenales que interpretó al espía británico. Si quieren saber más sobre su encarnación del personaje. Orgullosamente les invito a que vean mi video. James Bond el espía inmortal parte 5. La era de Pierce Brosnan. Personalmente uno de mis favoritos. Esto por supuesto hasta que llegó su sucesor. El hombre que definitivamente cambió a la saga para siempre. En el 2006 llega el actor Daniel Craig. Haciendo su debut como el agente 007 en la película Casino Royale. La primera década del 2000 fue otro año de muchos cambios para el cine. Películas como Batman Begins y la saga de Jason Bourne. Habían marcado la tendencia de hacer adaptaciones más oscuras y realistas de personajes icónicos. Para esos años los productores finalmente pudieron adquirir los derechos sobre Casino Royale. La primera novela de James Bond escrita por Ian Fleming. Esto lo dieron como una interesante oportunidad para hacerle un reinicio a la saga. Y empezar desde cero. Con un James Bond más oscuro, brutal, más apegado a la realidad y más fiel a la esencia de Ian Fleming. El hecho de que esto fuera un reinicio de la saga implica que ninguna de las aventuras anteriores que el espía había tenido se tomarían en cuenta. Todo lo que ocurrió desde Dr. No hasta Dying on the Day corresponde a una línea temporal separada. Las aventuras con Daniel Craig serían borrón y cuenta nueva. Si desean tener un mejor entendimiento sobre cómo funciona la cronología en el mundo de James Bond. Les recomiendo estos dos videos donde abordo este tema a profundidad. La llegada de Daniel Craig al papel fue uno de los casting más controversiales en la historia de Hollywood. Pues físicamente el perfil del actor se alejaba totalmente de lo que nos tenían acostumbrados los actores anteriores. Ese caballero elegante con porte impecable. Yo mismo admito que mi primera reacción al ver los trailers de Casino Royale fue de absoluto rechazo. Pensaba que se habían vuelto locos. Hasta que estreno la película y admito que hasta la fecha Casino Royale es mi película de James Bond favorita de todos los tiempos. Estoy asi de cerca de catalogarlo como una obra maestra. No solo como película de James Bond sino como película de acción y espionaje en general. Al igual que una excelente cinta dramática. Al margen de lo grandiosa que fue esta película. Lo mas rompedor de todo fue la interpretación de Daniel Craig. En gran medida Daniel Craig hizo lo que Timothy Dalton intento hacer en su momento. Pero elevado a su maxima potencia. Hace un trabajo brillante encarnando a un James Bond que es un autentico asesino profesional. Rudo y frio. Al mismo tiempo el actor aborda lo que es el lado mas humano y vulnerable del personaje. A nivel emocional y psicologico. El Bond de Daniel Craig es un personaje mucho mas complejo y multifacético. Demostrando una constante evolución con cada nueva película. He aqui el aporte mas importante que Daniel Craig le hizo al agente 007. Desarrollo de personaje. Desde su primera pelicula Casino Royale hasta el cierre de su arco en No Time To Die. Tenemos a un James Bond que va madurando con cada nueva aventura. Tanto en experiencia como en sabiduría. Pero a la vez en términos de vulnerabilidad. También este es el primer Bond cuyas historias están mas interconectadas. Con una historia a la que se le da continuidad de principio a fin. Con una gran carga dramática mucho mas potente. Tenemos cintas como Casino Royale. Donde tenemos a un Bond principiante con un gran complejo de ego. Cuyas experiencias lo transforman en el espía británico que todos conocemos. Peliculas como Skyfall. En la que indagamos mas en el pasado de James como niño huérfano. O historias como No Time To Die. Que tuvo el atrevimiento de darle un final definitivo a su historia. En cierta forma las películas de Daniel Craig son su propia saga dentro de una saga. Explorando a la gente desde facetas que nunca habíamos visto antes. Haciéndolo un personaje mucho mas tridimensional y fascinante. Fisicamente fue el primer James Bond en lucir un cuerpo atléticamente envidiable. Al punto que podía darse el lujo de tener escenas exhibicionistas para dejar mi autoestima por el suelo. Y si bien en la primera película no era un hombre que se preocupara mucho por su presentación. En las entregas que le siguieron le fue subiendo el nivel a su elegancia. Vistiendo los mejores trajes diseñados por Tom Ford. Los cuales se le veían increíbles a Craig. Tal vez no hizo tantas películas como Roger Moore. Y las películas de Daniel Craig sufrieron muchos retrasos de una entrega a la otra por diversas razones. Pero igual el actor fue James Bond durante 15 años. Estamos hablando de década y media. En la que tuvimos a un agente 007 para mas de una generación contemporánea. Por lo que para muchos jóvenes y adultos de esta época. Es dificil imaginar a otro James Bond sin Daniel Craig. Si quieren saber mas sobre su era. Les invito a ver mi video. James Bond el espía inmortal parte 6. La era de Daniel Craig. Ahora con su saga completada. Tenemos una franquicia de 25 películas. En la que 6 actores diferentes ha interpretado al gran agente 007. Ahora. Agentes. Damas y caballeros. Que empiece el debate. De mi parte sin ánimos de influir en la conversación. Daré mi opinión sobre quien o quienes considero que han dado las mejores interpretaciones. Pues siendo sincero con ustedes. Mi mente esta dividida en ese sentido. Por un lado. Si tuviera que tratar de ser objetivo. Diría que los mejores James Bond que hemos tenido en la pantalla. Han sido Sean Connery y Timothy Dalton. Uno por haber sido el actor cuyo carisma moldeo e inmortalizo al personaje en la pantalla grande. Dejando una estampa que pocos podrán igualar. El otro por haber sido el primer actor que se atrevió a interpretar al personaje de la manera más fiel a como Ian Fleming lo había creado. El primer Bond oscuro y humano. Pero al otro lado de mi cerebro está mi lado fanboy. Y si tuviera que elegir desde el punto de vista de un fanático de la saga. Mis James Bond favoritos de toda la vida serán Pierce Brosnan y Daniel Craig. Brosnan fue el Bond con el que crecí. Y es uno de los símbolos de elegancia masculina más impactantes que haya visto en el cine. Por otro lado admito que las películas de Daniel Craig multiplicaron mi amor por el personaje. En especial Casino Royale. Ahora bien, si hubiera una batalla entre mi lado fanboy y mi lado que trata de ser objetivo. Diría que el duelo final sería entre Sean Connery y Daniel Craig. Pues ambos actores han dado lo mejor de lo mejor que este personaje puede ofrecer. Estableciendo y rompiendo paradigmas que serán difíciles de superar en el porvenir. Así que en lo que a mi concierne, entre Connery y Craig, me atrevo a decir que hay un empate. Siendo ambos los dos extremos de la balanza que considero que pocos podrán igualar. Por supuesto, esto no descarta lo obvio. Cada generación tiene a su James Bond con el que creció. Es un personaje generacional que siempre deja una huella en cada época. El favorito de mi padre es Roger Moore. Pues la película que más le marcó fue La espía que me amó. El favorito de nuestros abuelos podrá ser Sean Connery. Y si eras un niño de los 80, seguramente tu James Bond es Timothy Dalton. Ahora me interesa saber qué opinan ustedes. ¿Cuál ha sido su James Bond favorito? ¿Quién creen que ha sido el mejor o quién ha sido el peor? Comenten. Compártanle este video a sus amigos, a sus primos, a sus tíos y que empiece el debate. Muchísimas gracias por su apoyo a este canal. Si quieren más contenido sobre 007, les recomiendo los canales de Mr. Bond News. El canal y la cuenta de TikTok de César Santana, el informe de James Bond. Y las cápsulas de Emil Mariani sobre 007, que están disponibles en el canal de Caribbean TV RD. También, si quieren aportar al crecimiento de mi contenido, me pueden apoyar desde Patreon por solo 2 dólares mensuales. Y así tendrán acceso exclusivo al audiolibro de mi novela, Agente Spectrum y los Sentinelas del Infierno. Cuyo primer capítulo lo podrán escuchar en este mismo canal. Aquí les comparto el enlace. Nos vemos en la próxima misión, agentes. Flick fuera. Conv side. Cuidado con el otro. Conv side. Por favor,ặt friend media,